Pica Móvil Pica Móvil estuvo en el Colegio Jesús Obrero de Fe y Alegría en la Ciudad del Alto hablando con estudiantes sobre la trata y tráfico de personas Las personas por la cual pueden realizar esa clase del dinero sobre todo porque el dinero es un mal necesario La necesidad de los jóvenes es de buscar trabajo y para mi primer ejemplo hay agencias de publicidad donde dicen que puede ser modelo y todo que ellos son famosas y tienen que ir a la edad, a ver el día Fue bien, y nada ha sido todo, pero solo que tenía que llevar al exterior Para mí creo que era argentino como por sí, pero ellos daban, pero sin autorización, sin nada y no le penden que quise los penales Veo que en Bolivia no hay mucha protección hacia los niños tampoco Había dos chicas pidiendo auxilios y cuando recibían llamadas a ese señor o dos señores eran que decían tengo dos nuevas, tengo dos nuevas chicas La Presidente le dio por motivo de evitar la trata y tráfico de personas en Bolivia tanto como en el exterior, con ayuda nacional e internacional así como los presidentes de Chile, Perú, los países vecinos Se parte de este libro prácticamente como la Constitución Política del Estado se hizo de la imparnición americana y nosotros si vamos a impartirla va a tener que no la valería, pero va a ver que es interesante Podemos informarnos a cada uno de nosotros también, apoyarnos y apoyar también a los demás Mantente atento porque tu colegio podría ser el próximo en ser visitado por el Mega PicaMovil ¡PicaMovil! ¡PicaMovil! Fuent Ólicism Fuent tied Fuentís Fuent mis Buen